Muy buenas tardes. El Congreso de la República, la Oficina de Participación Ciudadana y el programa Parlamento Joven le dan la más cordial bienvenida al Plenario Regional de Tumbes. Saludo a la Mesa de Honor. Saludo a la primera vicepresidenta del Congreso de la República, congresista Leidy Mercedes Camones Soriano, quien se dispensa de no estar presente por la interpelación que se viene realizando en estos momentos al ministro. Saludo al jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, doctor Jorge González Oré. Saludo al señor Philip Freyshauer, representante de la Fundación Hanseidel en el Perú. Saludo a la Parlamentaria Joven Nacional dos mil veinte por la región Tumbes. Señorita Rebeca Noemí Delgado Ramírez. Saludo al Parlamentario Joven Nacional dos mil veinte por la región Tumbes. Señor Wilder Patricio Martínez. A continuación tenemos palabras de inauguración a cargo del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Doctor Jorge González Oré. Muchas gracias Héctor. Buenas tardes. Agradecer primero a nuestra institución, al Congreso de la República y a la primera vicepresidencia del Congreso que hace posible que podamos implementar el Parlamento, el programa de Parlamento Joven. Agradecer a todos los trabajadores del programa de Parlamento Joven que de verdad es gracias a su esfuerzo, a su persistencia, que ahora de manera virtual podemos llegar a cada una de las regiones del país. Quiero agradecer también a la Fundación Hanseidel que nos ha acompañado desde el inicio del programa Parlamento Joven y hace que esto esté de manera sostenible. Quiero agradecerles especialmente a cada uno de ustedes, parlamentarios jóvenes de la región Tumbes. El día de hoy ustedes van a poder aplicar todo lo aprendido a través de la teoría en la primera etapa de formación para poder ver cómo es en la práctica y poder llevar desde sus diferentes espacios, por ejemplo, votando por una mesa directiva, proponiendo un proyecto de ley, argumentando y desarrollando el debate, van a poder tener el rol de un parlamentario. Mis palabras son primero agradecimiento y sobre todo de que puedan asumir este reto. Lo que yo veo es que nuestra política y nuestro país y en general el mundo después de esta pandemia inclusive ha cambiado muchísimo, se está reconfigurando. Hay nuevos retos, hay retos antiguos aún incumplidos desde el punto de vista de la educación, de la infraestructura, de la salud y hay nuevos retos, nuevos retos de la conectividad, de la tecnología, de implementar una inclusión, no solo social, como siempre se ha hablado de las brechas, sino una inclusión también tecnológica, una inclusión en los temas de investigación, de innovación. Creo que hoy ustedes tienen absolutamente toda la oportunidad para desde sus espacios, desde sus curules virtuales puedan llegar a puntos de acuerdo. El Congreso, como lo dije en una sesión anterior, en el país, en las provincias, en las regiones, hay muchas cuestiones que nos pueden diferenciar de unos de otros, pero hay más cosas que nos unen, hay más cosas que nos dan, digamos, una integración. Así que debemos de avanzar sobre eso, sobre los puntos que nos unen, no sobre los puntos que pueden haber diferencias. Yo creo que este es un gran espacio para que ustedes hagan ese ejercicio de consenso, de buscar diálogo. El diálogo en democracia es lo que prima, en democracia lo que prima es los argumentos, en democracia las razones, más allá de, digamos, de las pasiones o de las cuestiones más emocionales. La idea es que ustedes puedan generar esos espacios de consenso a través de argumentos, de diálogo y sobre todo intentando llegar siempre a un consenso. Esa es la verdadera razón de un Congreso de la República, representar, fiscalizar, hacer control, claro que sí, pero llegar a grandes acuerdos nacionales, para que esos acuerdos nacionales puedan verse plasmados en una ley, pueda verse como, a través de ese diálogo que ustedes hayan tenido, han podido llegar a acuerdos. Hoy lo que más necesitamos es que las personas, que los ciudadanos como ustedes, sean útiles, útiles al país. Nos hemos a veces olvidado, decía Churchill, que el gran problema del siglo anterior, yo creo que sigue siendo de este siglo, es que hay personas que prefieren ser importantes antes que útiles a su país. Pues yo creo que lo, en realidad, lo que debería orientar nuestra actuación es ser qué tan útiles podemos ser a nuestra región, a nuestra ciudad, a nuestro país, a nuestro mundo en general. Entonces, deberíamos de dejar de lado, quizás a veces, los cargos, porque alguno piensa que el cargo lo hace, cuando en realidad deberíamos sólo de utilizar el cargo para ver cómo somos útiles para llevar a cabo los cambios que nuestro país necesita. Y eso es lo que ustedes van a hacer, ser útiles desde este espacio de Parlamento Joven, un espacio de debate, un espacio de diálogo y un espacio de consenso. Ya han sido formados, y ahora lo que necesitamos es que la puesta en práctica de ustedes nos lleve a seguir trabajando por un país más inclusivo, más unido, más integrado. Y estoy convencido de que así será con este plenario regional. Gracias al jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, doctor Jorge González Orejo. A continuación, video de saludo a cargo del representante en el Perú de la Fundación Hans Seidel, señor Philip Fleischauer. Hans Seidel Stiftung es una fundación política alemana con sede en Munich, que trabaja al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo. En el Perú, el trabajo está principalmente enfocado en las líneas de trabajo de formación política de jóvenes, fomento de la democracia, fortalecimiento institucional y promoción de la participación de la sociedad civil, a través de conferencias, capacitaciones, publicaciones y oportunidades para jóvenes líderes. Junto con nuestras contrapartes, nos comprometemos con el fomento de una cultura democrática y plural, basada en los principios de la libertad y la tolerancia, políticas de buen gobierno y proyectos de desarrollo continuo en diferentes regiones del Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, mi nombre es Philip Fleischauer, director regional para Perú, Bolivia y Ecuador de la Hans Seidel Stiftung. Quisiera agradecerle su participación en el Parlamento Joven y su compromiso de formarse y involucrarse en el desarrollo del Perú. Estoy seguro que las actividades que están a punto de realizarles van a proporcionar elementos importantes y útiles para continuar ejerciendo su labor como ciudadanos con responsabilidad y conciencia democrática. Espero que sea de su agrado, que puedan debatir diferentes ideas y puntos de vista, que se llenen de valiosos conocimientos y que salgan de esta actividad con una visión reforzada de lo que significa democracia, la paz y el desarrollo. De parte de toda nuestra institución les deseamos todo lo mejor y muchos éxitos. Las gracias al señor Philip Fleischauer, representante de la Fundación Hans Seidel en el Perú, Perú. Palabras de saludo y testimonio de la Parlamentaria Joven Nacional 2020 por la región Tumbes y actual regidora de la Municipalidad de Tumbes, señorita Rebeca Noemí Delgado Ramírez. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a la mesa directiva, a la vicepresidenta, al doctor también Jorge González, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. A los representantes también, coordinadores nuestros del Parlamento Joven, a la doctora Carlota, al doctor Héctor Malpartida y bueno, también al doctor Flavio. A ustedes, jóvenes parlamentarios, muy buenas tardes. Tuve la dicha de conocerlos a ustedes hace poco y déjenme decirles que para mí es un honor en representación también de mis jóvenes parlamentarios del Plenario 2020, hoy tener el gusto y el honor de poder dirigirme ante ustedes. ser parlamentaria nacional y tener la dicha y el honor de poder representarlos en este mes de este año del Plenario 2021 que se llevó hace poco, es ganar mucha experiencia, pero sobre todo, jóvenes, cada uno de ustedes, desde su tribuna en donde están, desde la plataforma en que se encuentren, siempre tienen que dar lo mejor de ustedes, su trabajo, como decía el doctor González, es siempre de fiscalizar, de representar, de legislar, es la parte del servicio humano, de la calidad de personas que somos. Hoy también como regidora y como parlamentaria nacional y dando la tribuna a ustedes que son los nuevos jóvenes parlamentarios, que gracias a este programa de Parlamento Joven nos podemos interactuar y poder de repente interactuar distintos proyectos de ley, no solo hasta nuestra inteligencia comunitiva, sino también nuestra inteligencia emocional de cómo podemos poner en práctica nuestros conocimientos, pero siendo empáticos, siendo honestos, sabiendo cómo ayudar a los demás jóvenes que lo necesitan. Recuerden que no solo hoy en las instituciones públicas o privadas necesitan personas o jóvenes con grados académicos que sean magíster o quizá hayan hecho su doctorado, sino que también hayan desarrollado habilidades blandas. Y quizá alguno de ustedes sea o pueda hacerle la próxima autoridad también aquí en su departamento de Tumbes. Yo siempre digo que necesitamos jóvenes y personas con esa calidad de servicio, con ese trabajo siempre articulado y necesidad de la población que tanto lo necesita, pero sobre todo jóvenes, para terminar aquí con mi saludo, nunca callarnos, nunca poder tener algún tipo de silencio cuando queramos de repente decir algo, sino que también nuestra voz pueda ser escuchada y sobre todo que también nuestro actuar con nuestras palabras vayan también acorde con nuestro propio testimonio, con nuestro estilo de vida. Hoy ustedes son jóvenes parlamentarios y también siempre tienen que dar eso, el ejemplo para los más jóvenes que vienen atrás de nosotros y que podemos ser ejemplo para ellos. Felicidades a cada uno de ustedes por su esfuerzo, por su dedicación. El trabajo no termina aquí, jóvenes, el trabajo continúa, el trabajo con gestiones, con algunas actividades que ustedes quieren realizar. Estamos para ayudarnos, podemos conversar con los jóvenes parlamentarios del año pasado, del año 2020, ya que TUMBES juntos puede articular las actividades en bienestar de nuestro departamento de TUMBES. Y bueno, que Dios me los bendiga, muchas gracias. Damos las gracias a la parlamentaria joven nacional 2020 por la región TUMBES. Señorita Rebeca Noemí Delgado Ramírez. A continuación, palabras de saludo y testimonio del parlamentario joven nacional 2020 por la región TUMBES. Señor Wilder Patricio Martínez. Muy buenas tardes, compañeros parlamentarios, un gusto saludarle a todos los que hacen posible este programa. Bueno, ¿qué puedo decirles? Esta es una muy buena experiencia, es una de las mejores experiencias que pueden vivir. Este día va a quedar grabado en la historia de nuestra región. Hoy jóvenes libres y de diferente pensamiento, de diferentes ideas, se reúnen pues para debatir, para confraternizar, para representar a nuestra región. Déjenme expresarles a cada uno de ustedes mi más sincera gratitud y respeto por esto que hacen posible. Porque se toman esta tarea ardua y desinteresada, todo por el beneficio de nuestra región y de los jóvenes y de nuestro país. Lleven en alto siempre el nombre de nuestra región. TUMBES, TUMBES, nuestra región. Representémosla con honor allá a quien de aquí va a salir un representante, así como fui yo, como fue Rebeca. Un representante que representará nuestra región de forma nacional y pues representémosla con honor a esta noble región en la que tenemos el agrado de vivir, de compartir. Conozco muchos de ustedes y quizá con algunos no he tenido la oportunidad de confraternizar. Créanme, créanme que hubiese sido un gusto, pero lamentablemente no se ha podido por esta pandemia, ¿no? Son cosas excepcionales que pasan y me hubiese gustado que fuera de otra manera, pero ¿qué se le puede hacer? Sigamos adelante, siempre, sigamos adelante. No podemos detenernos, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir con nuestras metas, tenemos que seguir reuniéndonos, compartiendo nuestras ideas. Tenemos que seguir a hacer que de esto salga algo mucho mejor que lo que salió el plenario pasado. Bueno, mi experiencia como representante nacional, pues aprendí mucho, he aprendido muchas cosas, este, debatimos, a pesar de las, de lo que, de estas limitaciones, pues tuve la oportunidad de hacer muy buenas amistades, de compartir con colegas de todo el Perú, y al final, pues sacamos proyectos de ley que benefician a nuestra región y que, sobre todo, que benefician al Perú. Y eso es lo importante, ¿no? Yo tuve ese honor de representar a nuestra región y, bueno, forjamos carácter, absorbimos aprendizaje, creamos mejores proyectos de ley y donde estemos, señores, en el cargo que desempeñemos, porque muchos de nosotros quizás algún día lleguemos a un cargo público, muchos de nosotros seamos de repente autoridades, muchos de nosotros que estamos siguiendo este, este curso para conocer cómo es la representación parlamentaria, ¿no? Algún día tal vez lleguemos al Congreso, pues siempre, señores, manejémoslo con humildad y con la intención de hacer siempre las cosas bien, ¿no? Pongamos al Perú primero, pongamos a nuestra región primero, y lo ponemos primero, empezando con pasos como este, con pequeños pasos como este. Hoy muchos de ustedes, por primera vez, tal vez se inician en programas como estos, y espero que no sea el último. Se inician en esto y, bueno, continuemos, continuemos haciendo patria, de esta forma, a pesar de las limitaciones, ¿no? A pesar de lo que pase, pues sigamos, sigamos con estas metas, sigamos haciendo lo que realmente importa. Nuevamente, les agradezco a quienes hacen posible estos programas en los, donde la juventud se integra, donde la juventud participa, ¿no? Donde, donde buscamos hacer algo mejor por nuestra región, por nuestro país, porque eso es lo que queremos los jóvenes. Los jóvenes tenemos mucho potencial y muchas ideas y muchas cosas que queremos hacer, pero queremos que el Estado nos ayude, nos dé espacios para poder integrarnos, para poder hacer las cosas, para poder hacer algo mejor. Y creo que programas como estos, como Parlamento Joven, son muy buenos, porque nos dan esa oportunidad de poner en manos del joven, de representar a su región. Sabemos que las funciones del parlamentario, pues no, pero más que nada, representar de forma simbólica a nuestra región es una, es una muy grata experiencia. Y bueno, ojalá que ustedes la vivan esta experiencia, la hagan suya y la tomen como un aprendizaje para toda su vida, que créanme que esto les va a durar, siempre se van a recordar de este aprendizaje que nació aquí, de este paso que dieron aquí y que continuará en el futuro con los nuevos parlamentarios. Entonces, así, ustedes seguirán inculcando en ellos ese interés de hacer algo, de participar, de alzar la voz, de integrar a toda nuestra región y a todo nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad que me han dado. Muchas gracias por darme el honor de haber representado a mi región. Y muchas gracias y me respeto a todos los que hacen posible este programa y a todos los jóvenes, amigos, compañeros que tienen a bien participar en este programa. Muchas gracias. Damos las gracias al parlamentario joven nacional 2020 por la región Tumbes, señor Wilder Patricio Martínez. A continuación, juramentación e imposición de medallas a los parlamentarios jóvenes, a cargo del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, doctor Jorge González Oré. Parlamentarios jóvenes, ¿juran ustedes, por la patria y la juventud, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Sí, juro, 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 si así lo hacen, que la patria los premie, si no, que la región de Tumbes y los jóvenes se lo demanden. Quedan juramentados como parlamentarios jóvenes. Muchas gracias. A los jóvenes parlamentarios de mi departamento de Tumbes. Con el corum reglamentario se inicia la sesión. La agenda de la presente sesión comprenderá la elección de la mesa directiva por el periodo anual de sesiones 2021 y 2022. Muy bien, se va a dar inicio al acto de elección de la mesa directiva. Se han presentado dos listas para la elección de la mesa directiva del Parlamento Joven de Tumbes del presente año 2021. La misma queda de lectura a continuación. Con la lista número uno de candidatos para la mesa directiva tenemos como cargo de presidente al señor Brian Snyder Siapo Torres de la agrupación parlamentaria Libertad. Como primer vicepresidente tenemos al señor Adi Benjamín Silva Zárate de la bancada Libertad. Como segunda vicepresidenta tenemos a Emily Miriam Moncada Córdoba del grupo parlamentario Libertad. Y como tercera vicepresidenta tenemos a la señorita Leslie Rosmery Lindau Izquierdo del grupo parlamentario Libertad. Por la lista número dos tenemos a los siguientes candidatos que postulan a la mesa directiva. Entre ellos tenemos a aquel candidato que postula para presidente, por la lista número dos, al señor Harold Naeib Yaguse Arámbulo, por el grupo parlamentario. Como primer vicepresidenta, Mariña Zárate, por el grupo parlamentario de Eucracia. Como segunda vicepresidenta tenemos a la señorita Sheila Saray Sánchez Infante, representando al grupo parlamentario Democracia. Y por último, como tercera vicepresidenta, tenemos a Yossi Noemí Chinguel Laván. Ella representando a la bancada del grupo parlamentario de Transparencias. Gracias. Muy bien. La votación se realizará de manera virtual. Se colocará un link, un enlace en el chat. Aquí del Zoom. Para que los parlamentarios jóvenes manifiesten el sentido de su voto. Se me confirman, por favor, si ya se encuentra el link. Ya se encuentra, presidente. Ok, ya encontrándose el link en el chat de Zoom, los parlamentarios jóvenes de la región de Tumbes, el departamento de Tumbes, pueden proceder a votar. Gracias. ¿Hasta luego? ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias. ¿Bien? Como podemos apreciar, se han presentado, o sea, después de que hemos visto que un total 24 parlamentarios han emitido su voto, de los cuales solo 6 han elegido la lista número 1. Y 18 parlamentarios han elegido la mesa número 2. Han votado en total 24 parlamentarios. El número de votos coincide con el de parlamentarios asistentes. Entonces se proclamará la lista ganadora a la que ha obtenido mayor notificación. El resultado del escrutinio es el siguiente. Muy bien. En consecuencia, han sido elegidos miembros de la mesa directiva del Parlamento Joven para el periodo anual de sesiones 2021-2022 como presidente al señor Harold Nahid Yauce Arámbulo, del Grupo Parlamentario Transparencia. Como primer vicepresidente al señor Gleiser Paul Mariña Zárate, de la bancada de democracia. Como segunda vicepresidenta a la señorita Sheila Zárate Sánchez Infante, del Grupo Parlamentario Democracia. Y por último, como tercera venta, a la señorita Yossi Noemí Chinguel Laván, del Grupo Parlamentario Transparencia. Por lo tanto, los proclamo como tales. Ahora sí, invito a los parlamentarios jóvenes, por favor, de la lista ganadora a presentar el juramento de ley. ¿Juran ustedes, por la patria y la juventud, cumplir fielmente el cargo de miembro de la mesa directiva del Parlamento Joven Regional Tumbes? ¿Juran ustedes, por la patria y la juventud, cumplir fielmente el cargo de miembro de la mesa directiva del Grupo Parlamentario Transparencia? Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos los compañeros. Esta presidencia agradece al parlamentario Adi Benjamín Silva Zárate por la conducción de este acto electoral. Y felicito también a los parlamentarios jóvenes que conformaron la mesa directiva de la Junta Preparatoria. En este momento, declaro constituido el Parlamento Joven para el periodo anual de sesiones 2021-2022 y clausurada la sesión de Junta Preparatoria. Se levanta la sesión. Buenas tardes, parlamentarios. Siendo las 4 horas con 53 minutos del día jueves 30 de septiembre del 2021, con la presencia de los parlamentarios jóvenes, se inicia la sesión. Estando presentes 10 parlamentarios. Con el coro reglamentario, se inicia la primera sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Joven correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022. Señores parlamentarios jóvenes, tenemos un solo punto en la agenda que ha ingresado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. El proyecto de ley número 0016-2021 del Congreso de la República, que incorpora el literal F al artículo 368, resistencia y desobediencia a la autoridad del Código Penal. La misma que plantea en su fórmula legal lo siguiente. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto incorporar el literal F al artículo 368, resistencia y desobediencia a la autoridad establecido en el Código Penal, con el objetivo de agravar la pena para el delito de desobediencia contra todo aquel ciudadano extranjero expulsado con impedimiento de ingreso, sancionado por cometer una conducta punible y que reingrese de forma irregular al territorio peruano. El artículo 2, la incorporación del literal F al artículo 368, resistencia y desobediencia a la autoridad del Código Penal, nos dice lo siguiente. Resistencia o desobediencia a la autoridad. El que desobedece o resiste a la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años. Cuando se desobedezca la orden de realizarse un análisis de sangre o de otros fluidos corporales que tenga por finalidad determinar el nivel, porcentaje o ingesta de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de la libertad será no menor de seis meses ni mayor de cuatro años o prestación de servicios comunitarios de 70 a 140 jornadas. El artículo 368, literal F, reingreso irregular de ciudadano extranjero a territorio nacional. El ciudadano extranjero que, a sabiendas de haber sido sancionado con orden de expulsión o salida obligatoria de nuestro país, confirmada por resolución administrativa emitida por la Superintendencia Nacional de Migraciones, encontrándose ejecutada la misma y no habiéndose cumplido el plazo establecido de la sanción impuesta, ingresa a territorio peruano de manera ilegal o eludiendo los puestos de control migratorio y o fronterizos habilitados, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor a cinco años ni mayor de ocho años. El artículo 3, vigencia, nos dice que la presente ley entre en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. El artículo 4, reglamento, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se aprobará el reglamento de la presente ley dentro de los 15 días calendarios siguientes a su publicación. Bien, abrimos el debate sobre esta propuesta y queremos escuchar la opinión de los parlamentarios. Los parlamentarios que deseen intervenir, sírvanse a brindar sus nombres mediante levantando la mano, por favor. Estimados parlamentarios, por favor, levanten la mano para poder ser anotados en la lista y puedan brindar su opinión. Bien, vamos a iniciar el debate. Tiene el uso de la palabra el parlamentario joven Nayeli Anar Mirlec Cari Calderón. Hasta por tres minutos. Muchas gracias, agradecer por el tiempo brindado. Y pues una vez leído el proyecto de ley encomendado, se merece el siguiente comentario. Primero, acerca del artículo propuesto, me parece que es un artículo bien redactado porque está acorde a una problemática social y cumple con una función preventiva, protectora y desocializadora de la pena. Que es poder prevenir del delito, proteger a la población de este y desocializar a las personas que cometan el futuro delito. Sin embargo, con lo que no estoy de acuerdo es con la ubicación que se le quiere dar a la implementación de este nuevo delito. Y propongo que su ubicación sea en el título 12, específicamente en el capítulo 4, dentro de lo que es los delitos contra el orden migratorio. No, siendo este artículo el número al 303 y 11. Porque primero, dentro del proyecto presentado en la exposición de motivos, podemos apreciar de que se fundamenta en que este proyecto es una iniciativa de fortalecimiento al sistema migratorio del país. Luego también se expresan datos estadísticos sobre la migración de personas extranjeras hacia nuestro país y datos estadísticos sobre las denuncias de extranjeros que hayan cometido delitos dentro de nuestro país. Entonces, haciendo una interpretación personal de lo que vendría a ser esta implementación de este artículo, puedo observar que lo que se busca con esta norma es regular o resguardar la seguridad pública de la población. Porque como también se expresa en la exposición de motivos, si bien es cierto, no se puede evitar que las personas extranjeras sigan entrando al país de manera ilegal. Sin embargo, si estos tienen alguna orden o han sido sancionados anteriormente dentro del país, esto va a permitir que al hacer la denuncia de estas personas, el Estado a través del Ministerio Público actúe de parte y las puede capturar y las pueda retener con el fin de resocializarlas. También porque si analizamos dentro de la normativa penal, el tipo base que se propone, que es el artículo 368, habla sobre la resistencia a la autoridad. Y habla sobre, si bien es cierto, habla sobre desobedecer alguna orden legalmente impartida por los funcionarios públicos. Sin embargo, el contenido de la norma y los subsiguientes no tienen un contenido migratorio. Entonces, la norma no calzaría exactamente en esta parte del Código Penal. Por eso, sin embargo, la propuesta que yo hago es de ponerla como el artículo 303-11, debido a que el tipo base que se presenta nos habla sobre la pena de expulsión. Que habla sobre un extranjero que haya cumplido con plena privatidad de libertad, o sea, que haya sido sancionado y que desde ya en este artículo están prohibiendo su reingreso al país. Entonces, finalmente, esa sería mi propuesta, ¿no? De que se le cambie la ubicación normativa al artículo propuesto. Y, pues, por ser de contenido migratorio y por tener más sentido dentro de lo que es el ordenamiento del Código Penal. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación parlamentaria. Ahora tiene el uso de la palabra la parlamentaria joven Margie Rosita Flores Cori. Hasta por tres minutos. Está bien, muchas gracias, señorita presidenta. Buenas tardes con todos los parlamentarios que pertenecemos a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Bien, mi posición respecto al proyecto de ley presentado que se nos ha encomendado analizar. Yo considero de que este proyecto de ley es un proyecto de que es bueno porque se adecua a la problemática actual, ¿no? Que viene sucediendo en razón a la migración, tanto como se considera en la exposición de motivos de personas de nacionalidad venezolana como de otra nacionalidad, ¿no? En ese sentido, he escuchado lo opinado por la compañera Estena Yelly, que ha propuesto que modifiquemos, ¿no? Este, la ubicación que se pretende darle a este tipo penal, ¿no? Que originariamente, como se encuentra en el proyecto de ley, se encuentra ubicado en el literal F, en el artículo 368, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sobre ese punto, no concuerdo en razón de que, como lo mencionaba la compañera, ella pretende de que sea considerado de que se ubique dentro de los delitos contra el orden migratorio. Y analizando los delitos contra el orden migratorio, exactamente el 303, 303A, perdón, 303B, Esto es en relación al tráfico ilícito de migrantes, esto es, se sanciona aquí a la persona que se favorece, ¿no? De este tráfico de personas, de migrantes, ¿no? Más no, se está sancionando a la persona misma, es decir, en este tipo penal se sanciona a aquella persona que favorece esta actividad, Es decir, para que sea entendido de una mejor manera, la persona que realiza esto como un negocio, ¿no? La que facilita a las otras personas que desean ingresar de manera irregular a nuestro país. Entonces, en base a lo analizado por el proyecto de ley, considero de que en el proyecto de ley hace mención al ingreso irregular, ¿no? Y en algunos, en algunos, en algunas partes hace también alusión al ingreso ilegal. Bien, como título tiene este reingreso irregular de ciudadano extranjero a territorio nacional. Mientras que en el supuesto de hecho, ¿no? Encontramos que se denota como ingreso a territorio peruano de manera ilegal. Entonces, mi aporte iba en ese sentido, en razón de que si en el título de este artículo, que se pretende incorporar, 368, literal F, se coloca como reingreso irregular, y ya en el supuesto, se coloca como, de manera ilegal, yo creo que habría que hacer una diferenciación entre cuándo se considera un ingreso o reingreso irregular, y cuándo estaríamos ante un ingreso o reingreso ilegal. Bien, en ese sentido, yo considero de que estamos ante un ingreso irregular cuando una persona ha ingresado a cualquier territorio, ¿no? De cualquier país, violando las medidas que se establecen para que realice su ingreso, ¿no? De manera legítima, perdón. Mientras que cuando estamos hablando, lo entiendo yo, de un ingreso ilegal, es cuando esta persona ha ingresado al país, previamente ha existido una orden que le prohíbe el ingreso, ¿no? O una orden de expulsión de este país. Eso en razón de que, como lo menciona, en el objeto del proyecto de ley, puede haberse dado porque ha sido sancionado con pena privativa de libertad, ¿no? Y esto le impide y lo sanciona con la expulsión del país. Entonces, en ese sentido, considero que la denotación correcta, ¿no? El término correcto sería ingreso ilegal, no irregular. Porque no es lo mismo irregular e ilegal, considero yo desde mi punto de vista. En ese sentido, iba mi aporte más que todo. Gracias. Ok, muchas gracias por su participación parlamentaria. Ahora tiene el uso de la palabra la parlamentaria digna Nathalie Pérez Miñán, hasta por tres minutos. Por favor, ver bien su tiempo. Hola, buenas tardes. Quisiera mi más cordial saludo. Quien les habla es la joven parlamentaria digna Nathalie Pérez Miriam. Y mi opinión acerca de la ley que incorpora, literal, F, al artículo 368, resistencia y desobediencia a la autoridad del Código Penal. Mi opinión es esta, de que considero al respecto que el Código Penal Peruano prevé como pena la expulsión, una vez que se ha determinado el cumplimiento de la sanción penal. Estando a ella es que, para los efectos administrativos, dicha sentencia, al tratarse de un extranjero, se supone que debe ser derivada del registro migratorio, para así evitar el reingreso de aquellos condenados o aquellos que se les haya puesto cualquier medida que establece nuestro ordenamiento sustantivo. Es que estimo que no es relevante dicho tipo penal, por cuanto no existe vacío legislativo al respecto. Además, si es que nos percatamos, el nuevo tipo penal conlleva que se comunique el registro migratorio. Ello tiene incidencia administrativa, pero en realidad, pero en la realidad y en la práctica, se comunica lógicamente a migraciones, o sería, pues, inoficioso la creación del tipo penal. Lo que sí considero es que se debería delimitarse el ingreso a los extranjeros, como por ejemplo de los venezolanos, colombianos, ecuatorianos, que son los que poseen más libertad y masividad. Y que en la realidad, ellos ingresan los que cometen diversos delitos en su nación. Y frente a ello y a la inseguridad en la zona de frontera, como es la de Tumbes, sobre todo porque en Tacna es otra realidad. Porque ahí sí hay seguridad en todo sentido, pero en Tumbes no. Hay carta abierta para el ingreso de cualquier extranjero. Y estando a ello, incrementa, pues, la incidencia delictiva, porque son generalmente personas de malvivir. Lo que sugeriría es, en todo caso, es que se fortalezcan las fronteras vivas, la zona de fronteras de Perú con el Ecuador, y que sea vía visible el incremento de seguridad, al igual que la zona de frontera de Tacna. Y además de que exista, pues, un escrito control de manera, en manera conjunta de la Policía Nacional, como el personal de inmigraciones, también sugeriría que hasta el Ejército, con el objetivo justamente de evitar aquella informalidad en el ingreso y que haya un control generalizado, que previamente al ingreso de aquello se determine un filtro o una legislación administrativa de que si tal persona tuviera antecedentes penales policiales o judiciales, ya no se le permitiría el ingreso. Ello sí lo considero importante. Gracias. Se le agradece la participación. Ahora tiene el uso de la palabra la parlamentaria Juven Keila Dayana More Sosa. Hasta por tres minutos. Muy buenas tardes con todos los presentes en la sala. Bueno, en mi opinión, no estoy muy de acuerdo con la ley. Tenemos en conocimiento que la ley penal en realidad para lo que es la privacidad de la libertad básicamente tiene que ser la última instancia, ¿no? Que un juez tiene que dar la orden de la privacidad de la libertad. Entonces, en el tema de los inmigrantes, cuando ya son sancionados por un delito y son expulsados, es por lógica que hemos visto que aún siguen ingresando más inmigrantes evadiendo todo tipo de control, ¿no? El día a día vemos que más inmigrantes han retornado. Entonces, considero que el aumento de la pena privativa de la libertad sería la última instancia, ¿no? Sería primero agotar todos, primero todo lo administrativo antes de privar a una persona de su libertad, ¿no? Porque diferentes organizaciones, como comentó ya mis compañeros anteriores, sería primero de llevar a lo que es respecto a lo que es migraciones, ¿no? Para reportarlos, en el caso de repente cuando los adultos vienen con sus hijos, entonces ellos siendo menores de edad deben también retornarlos a su lugar de origen. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con la ley por el tema, ¿no? De la última instancia respecto a la privacidad, privar de libertad a los inmigrantes, sean venezolanos, colombianos, de diferentes países, aún cometiendo delitos, ¿no? Y siendo expulsados ya de nuestro país. Entonces, ese viene a ser mi aporte, no estoy de acuerdo con el incremento respecto al literal F del artículo 368 de la presente ley. Ok, muchas gracias por su participación. Continuando con el debate, esta vez será de manera libre. El parlamentario que desee intervenir puede levantar la mano y participar desde conveniente, ¿sí? Vamos a proceder a eso. Bien, nuevamente tiene el uso de la palabra la parlamentaria joven Margie Rosita Flores, Cori, hasta por tres minutos. Sí, muchas gracias, señorita presidenta. Bien, he podido escuchar a mis compañeras. Una de ellas habló del mayor control que debería de haber en las fronteras. Y considero de que esta atingencia que ha realizado es adecuada, ¿no? Porque, o sea, una cosa es lo que se establece en la norma y otra cosa es lo que existe fácticamente. Si bien es cierto, nosotros vivimos aquí en Tumbes y creo que la mayoría tiene de conocimiento de que aquí en Aguas Verdes el control es mínimo, ¿no? O en todo caso, hay muchas otras vías por donde pueden ingresar personas de cualquier nacionalidad, ¿no? Sean venezolanas, haitianos o los mismos ecuatorianos, ¿no? Entonces, por esa parte comparto esa opinión de que debería de existir un mayor control respecto al orden migratorio y respecto al ingreso y salida de personas, ¿no? Entonces, pero esto en sí, el proyecto de ley, materia de discusión, habla respecto de cuando ya ha existido una orden de expulsión o su salida ha sido de manera obligatoria, ¿no? Y debemos añadir a esto de que en la primera parte del proyecto de ley donde se menciona el objeto de la ley, se ha colocado, cito textualmente dice, sancionado por cometer una conducta punible. Esto quiere decir de que la persona ha sido expulsada del país por cometer o haber realizado la comisión de un hecho delictivo. Entonces, debemos analizar también ese punto en razón de que este literal F que se pretende incorporar no es para privar de la libertad a una persona que ingresa de manera irregular, es decir, sin sus papeles migratorios o sin una autorización de migraciones, la superintendencia de migraciones, sino más bien se refiere a sancionar a una persona que, a sabiendas de que ésta ya ha sido expulsada y que ha cometido un hecho delictuoso, vuelve a ingresar pese a la prohibición que tiene de poder ingresar al territorio nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, les quería proponer a las compañeras, como mencionó también la compañera Keila, si no mal recuerdo, ella mencionaba sobre la última instancia de privar a las personas de su libertad, ¿no? Entonces, el derecho penal es un derecho de última ratio, ella tiene razón, ¿no? Esto quiere decir que el derecho penal solo debe de aplicarse como última ratio, ¿no? Como última razón, como última instancia, porque hay otros derechos, sea administrativo, ¿no? Sea civil, que pueden contemplar o resolver conflictos jurídicos, ¿no? Incertidumbres jurídicas. Pero el derecho penal se aplica justamente para, o el código penal en todo caso, para tipificar conductas, ¿no? Conductas que van contra el ordenamiento jurídico. En este caso, les propongo que en el supuesto de hecho de este literal F que se pretende incorporar se agregue en todo caso expresamente que cuando la persona haya sido sentenciada por la comisión de un hecho punible. Esto es, que una persona que ha sido expulsada del país producto de que ha sido sentenciada por la comisión de un hecho delictuoso se le prohíbe su ingreso. Yo creo que esto sí tiene un sustento en razón de que no podemos dar carta abierta, ¿no? O sea, si bien es cierto, sí existe control migratorio, pero al existir este tipo penal, al capturar a una persona que ya ha sido sentenciada, ha sido expulsada, al capturarla se le estaría procesando por este tipo penal, ¿no? En razón de que tiene antecedentes, tiene una conducta delictuosa ya, como decirlo, ranqueada y vuelva a ingresar a sabiendas de que lo tiene prohibido. Entonces, creo que sí sería oportuno sancionarlo, ¿no? Por la acción que está realizando. De igual manera, como les comentaba anteriormente, yo considero que hay una diferenciación entre lo que se considera como ingreso irregular o ingreso ilegal. Desde mi punto de vista, el ingreso irregular, como les comentaba, es en razón de que cuando una persona ingresa a un país no portando los documentos necesarios, ¿no? Pero el ingreso ilegal, yo lo entiendo por el sentido de que es cuando la persona ingresa violando la ley. Por eso la denominación de ilegal. Entonces, yo creo que se debe, si bien es cierto, hay el artículo 368, que es desobediencia y resistencia a la autoridad, ya regula lo que es la conducta de que cuando una persona desobedece una orden legalmente impartida. Pero aquí en este supuesto se está pretendiendo incorporar específicamente respecto al ciudadano extranjero. Y eso lo cita en el supuesto de hecho, ¿no? Al inicio dice el ciudadano extranjero. Entonces, no es en razón de cualquier persona, sino de aquella persona extranjera que vuelve a ingresar al territorio nacional cuando éste lo tiene prohibido. Y como les comentaba, podemos debatir si es necesario incorporar en el supuesto de hecho respecto a cuando éste ya ha sido sentenciado por la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Miren, les comento, por la mañana he estado observando las noticias y pude observar que el Estado, ¿no?, este gobierno ha optado por realizar una inversión de más o menos aproximadamente medio millón de soles para la salida de personas extranjeras, creo que eran venezolanos, para su expulsión del país, ¿no? Porque éstos habían sido sentenciados o habían realizado la comisión de hechos delictivos. Entonces, creo que esta es una problemática que debe de abordarse desde una perspectiva normativa, ¿no? Porque, como ustedes saben, el derecho tiene que ser capaz de adecuarse a los conflictos sociales, a la realidad problemática que existe en cada país, ¿no? Y si bien es cierto, se debe dar apertura a todas aquellas personas extranjeras sin ninguna discriminación, sean venezolanos o de cualquier otra nacionalidad, pero a aquellas personas de que están dispuestas o son capaces de aportar al desarrollo nacional. Yo pienso de esa manera, ¿no?, que se debe restringir a aquellas personas que tienen una conducta delictiva y lo único que vienen a hacer al país es a cometer delitos, ¿no? En ese sentido, es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Parlamentarios, ¿alguien más desea brindar su opinión? Bueno, en vista de que no hay más participaciones, podemos decir que ha concluido la intervención de los parlamentarios. Todo lo manifestado, podemos decir que tenemos una propuesta, ¿no?, para modificar, se podría decir, el texto del proyecto de ley. Por ello, secretaria puede dar lectura a la modificación que ha solicitado la parlamentaria Margie Rosita Flores Cori. Bueno, por lo que he escuchado en los comentarios de nuestros compañeros parlamentarios, las participaciones, nuestra compañera parlamentaria Nayeli, bueno, propone, ¿no?, la modificación respecto al cambio de los delitos contra el orden migratorio. Al igual que nuestra compañera parlamentaria Margie, no concuerda también, por lo cual ella propone, ¿no?, hacer la modificación respecto a, como dice, el ingreso de forma irregular, ¿no?, como una forma de ingreso ilegal. Y agregar, ¿no?, cuando las personas son sentenciadas de un hecho imponible, se prohíba su ingreso. Y también, como comentó nuestra compañera Digna, ¿no?, que se implemente lo que es el mayor control de los controles migratorios respecto a diferentes, ¿no?, extranjeros. Entonces, según la ley de lo que hemos debatido, se está proponiendo modificaciones de la ley número 16 de 2021 respecto al literal F del artículo 368 sobre resistencia y desobediencia a la autoridad del Código Penal. Gracias. Bien. En consejos a proceder a votar el texto 0016-2020 del Congreso de la República con las adiciones o modificaciones mencionadas. La votación será nominal y expresarán el sentido de su voto, ¿no?, ¿por qué? Bien, vicepresidenta, pase lista, por favor. Sí. Secretaria, ¿me puede brindar su ayuda, por favor, pasando lista? Sí, claro. Tengo la relación, entonces vamos a hacer la votación respectiva, quiénes están a favor y quiénes votan en contra. Bien, respecto al proyecto ley número 16-2020, que habla de la resistencia y desobediencia de la autoridad del Código Penal. Empezamos por la presidenta Zaira Danesca Carrillo Mogollón, ¿está a favor o en contra? A favor. Nathalie Pérez Millán, digna. Disculpe, me voy a preguntar. A favor. A favor. Entonces, bueno, soy la secretaria, Keila Dayana Merezosa. Estoy a favor del proyecto ley. Ahora continuamos con los titulares. Nuestra compañera Maggie Rosita Flores Corí, ¿a favor o en contra? A favor. Titular Nayeli Cari Calderón, ¿a favor o en contra del proyecto ley? En contra. Muy bien. Joven parlamentario Andy Cedillo Vázquez, ¿a favor o en contra? A favor. Buenas tardes. Muy bien. Parlamentaria Leslie Puel Morán, ¿a favor o en contra? Buenas tardes. Estoy a favor. Muy bien. Muy bien. Joven parlamentaria Emily María Moncada Cordova, ¿a favor o en contra? Buenas tardes. Estoy a favor. Muy bien. Siendo las 17 horas con 28 minutos, señorita presidenta, teniendo siete votos a favor y uno en contra de los jóvenes parlamentarios de esta sesión. ¿Puede? Muchas gracias. En vista, ¿no?, de lo que hemos presenciado, ha sido aprobado por mayoría el dictamen que incorpora el literal F al artículo 368, resistencia y desobediencia a la autoridad del código penal. No habiendo más puntos en la agenda, siendo las 5 horas con 30 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos los parlamentarios presentes.